¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro segmento de comunicación y estrategia, siempre viendo qué están haciendo las empresas con su comunicación, marketing, estrategias y también satisfacción de clientes. En realidad, con todo lo que tiene que ver también con la tecnología. Y en este caso, con Mariano Echegoyen, uno de los fundadores de WoW, que es Customer Experience, una compañía que está siendo pionera en la Argentina en la relación con los clientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás primero? Encantado, Guillermo. ¿Cómo te va? ¿Cómo empezó este trabajo? ¿Cómo ustedes comenzaron esta actividad en la Argentina? Bueno, nosotros hace alrededor de casi tres años estamos trabajando en el grupo fundacional de WoW. WoW es una compañía que viene a ocupar un espacio que en el mercado entendemos que no estaba siendo ocupado. Es una consultora, una agencia de nicho especializada en Customer Experience, que es una disciplina no nueva en el mundo, en otras latitudes esta disciplina se trabaja muy profesionalmente desde hace mucho tiempo. Pero en Argentina y en Latinoamérica todavía tiene que recorrer una curva de aprendizaje. ¿Hay una interna así con la gente de marketing? ¿Hay una diferencia con marketing? No, no, no debiera haberla. En realidad... Es complementario. Es complementario, nosotros para desarrollar nuestros proyectos y llevar a cabo nuestros planes interactuamos mucho con áreas de marketing, áreas de recursos humanos, en fin. Dependiendo del tipo de compañía, del tipo de proyecto es el interlocutor y el espacio que vas encontrando. Y la compañía, como te decía, bueno, tiene hoy por hoy una marca instalada, tenemos credenciales para exhibir, es una compañía que ha ejecutado más de 100 proyectos de consultoría. La gran mayoría en Argentina y otros en otros mercados, en Centroamérica. Y, bueno, tenemos la vocación ahora de crecer en otras latitudes. Vamos a... Tenemos un plan para ello y, bueno, es la etapa que le sigue, ¿no? ¿Qué es lo que piden los clientes cuando ustedes tienen la primera reunión, por ejemplo? En realidad los clientes, dependiendo del tipo de compañía o del tipo de vertical, a veces no son tan conscientes de lo que el cliente final de ellos, nosotros estamos en lo que se llama un entorno B2B, business to business, y ellos transaccionan con personas físicas, como clientes finales. No siempre lo entienden y a veces lo que entienden no les gusta escucharlos, ¿no? Porque son todos puntos de quiebre en la relación. Nosotros tratamos de generar diagnósticos precisos para ver qué es lo que el cliente final les pide o pretende de la marca o de la compañía en cuanto a servicios y a partir de ello trabajar en el rediseño de procesos cuando esto es necesario y sobre todo en una cultura dentro de la organización. Porque, en definitiva, más allá de nuestra labor, que tiene un inicio y tiene un fin también en cuanto a los tiempos en las organizaciones, hay un momento donde todo este trabajo es trasvasado al equipo interno. Y si el equipo interno no está imbuido de una auténtica cultura de experiencia de cliente, lo que entra fácil sale fácil, ¿no? Debe haber alguna reacción porque nosotros tenemos siempre, tendemos a ser conservadores ante un cambio. Y por lo que vos me decías en el momento, yo sé qué es lo que quiere mi cliente. Vos no me vas a venir a decir qué es lo que quiere. Eso debe pasar. Sin duda ha pasado, pero hoy por hoy esos tabúes o esas limitaciones están siendo rápidamente superadas y se da el proceso inverso que estructuras o profesionales conscientes de que están con una brecha de comprensión de cómo trabajar la experiencia de cliente nos convocan y nos llaman para ayudarlos. En definitiva, es un proceso de co-creación donde nosotros entendemos mejor el camino por delante porque nos dedicamos a ello y también tenemos muy buenas especializaciones en distintas industrias, ¿no? Un ejemplo de ustedes que leí por allí es que parece que una empresa de vino estaba muy compenetrada con el packaging de la distribución de vinos cuando a los clientes en realidad no les interesaba tanto eso sino por ahí la calidad del vino o el tipo de los vinos. Correcto. Sí, hay, por supuesto, en 100 proyectos imagínate que hay muchísimos ejemplos. Están, no solo en la industria en este caso del vino en deportes, en banca en seguros, en telecomunicaciones cada uno de estos nichos tiene además particularidades, ¿no? Y por otro lado depende en el caso de la empresa en qué lugar de mercado está posicionada. Muchas de nuestras compañías son compañías líderes en su rubro. En general, este tipo de servicios puede ser tomado por empresas medianas o grandes porque la naturaleza del trabajo que generamos implica que del otro lado haya un equipo de trabajo que se pueda interrelacionar con nosotros, ¿no? ¿Qué herramientas tienen para justamente trabajar con la percepción? ¿Qué hacen? ¿Estudios de focus? Sí, nosotros básicamente lo que tratamos de hacer nuestra agencia es una agencia digital que trabaja en gran medida a través de mecanismos de... Métricas. Métricas, algoritmos, Big Data. De hecho, la composición de nuestro personal está cruzada por diferentes disciplinas, sociólogos, psicólogos, matemáticos, ingenieros. Es una compañía multidisciplinaria y multicultural porque también hay gente de distintas nacionalidades, ¿no? Con lo cual, bueno... Eso enriquece, claro. Absolutamente, absolutamente. Y sobre todo a nosotros que somos los que venimos además de generaciones anteriores, nos enriquece, nos moviliza, nos actualiza, es genial. Si tenemos una virtud con Marcelo, Nardini, mi socio, es la de intentar despejar el camino de circunstancias para que el equipo lleve adelante el proyecto. Ellos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Mariano, para cerrar, ¿qué nos espera el 3 de octubre aquí en Buenos Aires? Bueno, nos espera, la verdad, un evento que creemos que va a ser formidable, superador del primero que fue el año pasado donde realmente no fue muy bien, pero este año duplicamos la apuesta no solo en cuanto al espacio, al metraje, a los sponsors, a la cantidad de existentes, sino al alcance del proyecto. Este proyecto, el CIEX Day este año es un evento mucho más internacional que esperamos reproducir en otros mercados a partir del año que viene y bueno, en estas últimas semanas te imaginarás, Guillermo, que el trabajo que estamos teniendo es, la agenda nuestra está exclusivamente vinculada con esto, así que esperamos realmente la mejor de las repercusiones, los medios nos están ayudando mucho y les agradecemos también por hacerse presentes. Vamos a estar allí en el design. Sí, van a ser muy bienvenidos y además tenemos unas cuantas sorpresas desde la misma conducción del evento que tiene un toque singular, así que la expectativa nuestra es... Ahí los clientes son los que van al evento. Exactamente, pero además nuestra expectativa es generar la mejor experiencia para todos, así que bueno, allí nos veremos. Gracias, entonces la cita es el próximo 3 de octubre. Gracias Mariano por haber estado aquí en nuestro espacio de comunicación estrategia. Bueno, muchas gracias a ustedes Guillermo. Nos reencontramos entonces con ustedes en el design el 3 de octubre con el encuentro de Customer Experience. Allí vamos a poder entonces ver lo que se está haciendo con respecto a los clientes en diferentes partes del mundo. Muchas gracias y en otro segmento de comunicación estrategia aquí en ECO TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!